El comité organizador del torneo Senior Master de Fútbol en reunión con los delegados de los tres equipos participantes optaron por no programar partidos esta semana debido a la realización de la Copa América y la intención es no mantener encuentros aplazados que perjudiquen el normal desarrollo del certamen Los equipos R3 Eventos Pentágono, Río Comunicaciones, Convención, Barrio El Carmen, Insay, El Bambo, Atleti Football Club, Comuneros El Palomar, Inversiones Chinchilla, Dulce Nombre, La Rotina y Los Pibes descansarán esta semana y queda pendiente la programación de la siguiente fecha de acuerdo a los resultados de la Selección Colombia